Se vale decir que este año ha estado repleto de éxitos para Lorde. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y aunque pensamos que sabemos mucho de Lorde como saber que ganó en los Grammys, que es mejor amiga de Taylor Swift, yo sé que hay mucho que tal vez no saben. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo cómo me gustaría saber más de Lorde? Bueno están en el lugar correcto mis amigos porque hoy les voy a presentar las 8 cosas que tal vez no sabían de Lorde. Comencemos con su nombre. Obviamente que no se llama Lorde realmente. Su nombre real es Ella María Lani Yalich O'Connor. Con razón se lo hizo más corto a simplemente Lorde. Bueno seguimos con el segundo dato. Me imagino que ya saben que Taylor y Lorde son mejores amigas pero ¿sabían que el tema favorito del nuevo disco de Taylor Swift es Style? Bueno Lorde compartió esto por medio de su cuenta de Twitter con un dulce mensaje cuando estrenó 1989 diciendo Oh my God, 1989 acaba de estrenar, que día. Estoy tan orgullosa de mi hermana, mi tema favorito es Style y también Blank Space. Bueno todos. Lorde nosotros compartimos ese sentimiento contigo que todos los temas de este disco están buenísimos. Seguimos con el tercer dato que no me sorprendió pero ahí les va. ¿Sabían que la mamá de Lorde es poeta de tiempo completo? Bueno con razón Lorde es tan creativa incluso Lorde fue la que corrigió el tesis de 40 mil palabras de su mamá cuando tenía solo 13 años. Cuando yo tenía 13 años estaba jugando con mis muñecas. Bueno el próximo dato es básicamente igual de impactante ya que ella tenía solo 15 años cuando escribió el tan popular tema que todos amamos de Royals. Ella se inspiró en el equipo de béisbol los Kansas City Royals y de ahí ha hecho historia pues ganándose un par de Grammys. Ella también solo tenía 13 años cuando firmó con su primer disquera. Bueno dato número 5. ¿Sabían que Lorde se negó a trabajar con Katy Perry? Cuando Lorde escaló a la cima del éxito con el tema Royals en el 2013 Katy Perry la invitó a abrir sus conciertos de la gira Prismatic Tour pero Lorde dijo muchas gracias pero no gracias. ¿Pero por qué se negaría Lorde? Bueno ella dijo lo siguiente En las primeras etapas de un artista es importante establecer por sí mismo Básicamente yo soy bastante terca y quiero ser bastante independiente por ello quiero ser la estrella principal de mis shows en lugar de apoyar a alguien más. Creo que es válido ¿no? Bueno la verdad que tiene mucha razón y que madurez la de Lorde. Aparte su mejor amiga Taylor Swift y Katy Perry supuestamente no se la llevan bien. Incluso Taylor escribió un tema sobre Katy en su disco 1989. Y ahora con el dato número 6 todos nos imaginamos que lo más cool de ser una superestrella debe ser viajar por todo el mundo. Pero hay algo a que no sabían. Hasta apenas el año pasado Lorde se subió por primera vez a un avión. Si Lorde jamás había salido de Nueva Zelandia hasta que tuvo que salir de gira en el año 2014. Nos imaginamos que ya se acostumbró a esa comida de los aviones. Lorde ha tenido tanto éxito a su tan corta edad que a veces olvidamos que es solo un adolescente. Y como todo adolescente a Lorde le encantan las películas como Willy Wonka and the Chocolate Factory. Y no hablo de la nueva versión con Johnny Depp sino la primerita película que estrenó. Bueno y por último llegamos al octavo dato y se trata de que ella y el comiquísimo Steve Carell son básicamente mejores amigos. En el año 2013 él se tomó el tiempo de tuitearle a Lorde sobre cuánto le gustaba el tema de Royals y dijo esto. I actually schooled my daughter in terms of Lorde. Royals. Yeah, Royals. I heard it on like an alt station in L.A. And I, like early, early on. It wasn't getting a lot of airplay. And I said, that's, that's a song. That's something. And I told my, at the time, 12-year-old daughter. I'm like, Annie, you've gotta, you gotta listen to this. And she listened to it and was like, eh, okay. And then within two months, huge. Biggest song in the world. I have so much cred with her now. Después de ello, Lorde le tuiteó diciendo, yo casi no conocía sobre Steve Carell hasta este año que vi toda la serie de The Office y ahora quiero ser su mejor amiga. Él le contestó diciendo que le encantaría y a que le fascina tener amigas talentosas. Bueno, creo que fue una buena manera de terminar estos datos sobre la estrella de Lorde. Espero nos dejen saber en los comentarios debajo cuántos ya sabían y cuántos no. También si les encantan estas listas de datos interesantes. No se vayan a perder las 7 cosas que no sabían de Rihanna oprimiendo el video a mi lado. Yo soy Vivian Fabiola V en Instagram y Twitter. Me despido y nos vemos por las redes sociales.